En este último párrafo, en este último párrafo de la sección de tareas en el trabajo, Job Duties, tareas de Bates en el trabajo, habla nuevamente, obviamente, de que los técnicos en laboratorio, Medical Laboratory Scientists, entonces, dice que cómo, que acá sería el because, because no solamente significa por qué, para preguntar, es el por qué que va separado y con acento el arquétano, sino que también significa cómo, cómo pasa tal cosa, entonces la consecuencia es tal cosa, bueno, de esa manera, ¿no? Es como un conector de causa y efecto, ¿no? Bien, entonces, sería el cómo, sin acento, cómo los técnicos de laboratorio están capacitados, skilled, con el D, ¿sí? Skilled, en realidad, es un verbo, el verbo, es como tener una habilidad en algo, o estar capacitado en algo, ¿sí? Skilled, entonces, capacitado, entrenado. Entonces, me está diciendo que como los técnicos de laboratorio están capacitados en diversas, ¿qué cosa? Disciplines, disciplinas, ¿de qué tipo? Scientific, científicas, en diversas disciplinas científicas. Entonces, ¿qué pasa entonces? Employment, el empleo, o sea, el verlos en un empleo, ¿no? ¿A dónde? Outside, por fuera, o fuera. ¿Sí? El empleo, ¿fuera de dónde? Outside, fuera del laboratorio médico, medical laboratory, medical laboratory, laboratorio médico. Entonces, como el técnico laboratorio está capacitado, está entrenado en diversas disciplinas científicas, verlo empleado, verlo como trabajando, verlo trabajando fuera del laboratorio médico, dice, es común, dice, común, común. O sea, que es común verlo, no quiere decir que siempre lo vamos a ver, no es que vamos, que siempre va a estar empleado fuera del laboratorio médico, o sea, que siempre vamos a ver, aparte de que estén empleados en un laboratorio médico, también lo vamos a ver afuera el 100% a las veces, no, pero dicen que verlo trabajando fuera del laboratorio médico, también es común, ¿sí? A eso se refiere el texto. ¿Quién entró recién? Así, en el presente, de verdad, no se va a ver el nombre. María Estina, hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por ese motivo es que es común ver trabajando a un médico laboratorio, también afuera del laboratorio médico, por la capacitación y el entrenamiento que tiene en varias y diversas disciplinas científicas. Y acá sigue describiendo eso, un poquitito más en detalle, el pdf, dice, Many, muchos, esta palabrita, M-A-N-Y, muchos, muchos técnicos en laboratorio, están, están, están empleados, ¿sí? O están trabajando, son empleados, o sea, se les da trabajo, o están trabajando, en, dice, positions, o sea, no solamente decir posiciones, en este caso, puestos, ¿sí? En puestos, puestos de trabajo, ¿no? Están empleados, o están empleados en puestos, ¿de dónde? Del gobierno, government, government, government. Están empleados en puestos del gobierno, o sea, en puestos, están, son empleados estatales, trabajan para organismos del Estado, como pasa en el Instituto Malbran, como pasa en muchos organismos científicos del Estado, acá en Argentina también, ¿sí? Bien, muchos técnicos en laboratorio, entonces, en Estados Unidos, están empleados en, o están trabajando en puestos del gobierno, o puestos estatales. Y dice, such, such as, tales como, ¿sí? Tales como, y acá tenemos dos siglas importantes, FDA, FDA. La FDA, ¿sí? La FDA, es la administración de alimentos y medicamentos de las, de la, es una agencia del gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? La administración de alimentos y medicamentos. ¿Por qué FDA? Porque en inglés se abrevia food, comida, o alimento, and drug administration, ¿sí? A ver si puedo, para que ustedes vean la página en Wikipedia, voy a compartir esa pantalla también. Bueno. Así. ¿Se está viendo en la pantalla de Wikipedia? Sí, profesor. Bien. Bueno, ahí tienen, como les dije, FDA, este es el logo, Administración de Alimentos y Medicamentos, de los Estados Unidos. Aquí tienen lo que les decía, de por qué se llama FDA, la FDA Food, alimentos, y la FDA Drug, que en este caso es medicamentos. Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Responsable, como dice acá, pueden ver, de la regulación de alimentos, tanto para personas como para animales, medicamentos humanos y veterinarios, cosméticos, aparatos médicos, humanos y animales, productos biológicos y derivados sanguíneos también. Bien, todo eso regula la FDA en Estados Unidos. Tiene un presupuesto de muchísima, pero muchísima plata por año, y tiene muchísimos empleados también, ¿sí? Está dividido en estos seis centros, cada una, ¿sí? Para distintos propósitos. Así que bueno. Y este primero es el más importante, el más antiguo, de los seis centros que tiene, que es el Centro de Evaluación Biológica e Investigación. El CBER, como dice acá, es el responsable de regular productos sanguíneos, vacunas y tratamientos con células madre y terapias génicas, ¿sí? Y de todos los seis centros es el que regula los medicamentos para humanos. A ver si dice acá el presupuesto. ¡Ah! 6.500 millones de dólares de presupuesto tiene por año. Como para acá. Me parece que pueden hacer algo. Así que bueno. Vamos a seguir. Bien. La FDA, ahí también pueden trabajar los técnicos en laboratorio. Y la otra agencia, organismo estatal de Estados Unidos, donde también pueden trabajar los técnicos en laboratorio, es la USDA. ¿Sí? Que ahora les voy a mostrar. Es esta. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Sí? Es lo que acá es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca antes. Bueno. ¿Por qué se llama USDA? Que este es el logo, ¿no? Por las siglas. United States. Department, la D y la A, Agriculture. ¿Sí? Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Lo que ellos hacen, lo que ellos hacen, el propósito de ellos, es desarrollar y ejecutar lo que es políticas de ganadería, agricultura y alimentación. ¿Sí? Así que bueno. En el 2006, hace mucho, no está actualizado esto, obviamente, no sé en el sitio en inglés, tenían un presupuesto de 94 mil millones de dólares anuales. ¿Sí? Así que bastante. Bueno, ahí entonces, también pueden trabajar los técnicos en laboratorio. ¿Sí? Bien. ¿En qué otros lugares, aparte de estos dos lugares estatales, pueden trabajar? Dicen, non-medical industrial laboratories, o sea, laboratorios de tipo industrial, no clínico, ¿sí? Laboratorios industriales no médicos, non-medical. Laboratorios industriales no médicos, donde se realizan todo tipo de labores, ¿sí? Que se realizan justamente en los laboratorios, pero no dentro de un hospital, o dentro de una clínica, o dentro de un nosocomio, sino con empresas que precisan, previamente, antes de sacar un producto, o de lo que sea, fabrican ciertos productos que tienen que ver, ¿sí? Con lo que es la bioquímica aplicada, la química aplicada, ¿sí? Entonces, bueno, tienen sus propios laboratorios, que no son médicos, por eso dicen non-medical, no médicos, son laboratorios industriales. Laboratorios, por ejemplo, los laboratorios que tiene, por ejemplo, la Serenissima, laboratorios que tienen, obviamente, Mastelone, Danone, laboratorios, bueno, así, ¿no? Yo digo también de otros rubros que no son alimenticios, quizás, pero que tienen que ver con otro tipo de industrias. Y también dice, y en manufactura, ¿sí? Que es este que está aquí, Manufacturing, Manufactura. ¿Qué otros laboratorios pueden tener bioquímicos, técnicos del laboratorio? Por ejemplo, los laboratorios médicos, ¿sí? Perdón, los laboratorios que hacen medicamentos. Rehmerz, Vagó, Montpellier, Savant, todos los nombres de laboratorios que usted recuerda, todos esos, son, a ver, laboratorios de un tipo industrial, porque se hace la mano, se hace en gran escala, ahí, los medicamentos, pero siempre se necesitan para control de calidad y para otros puestos importantes, profesionales, de la salud, y toda la parte de análisis de laboratorio, control de calidad, y todo eso necesitan técnicos de laboratorio, bioquímicos, ¿sí? Etcétera. Entonces, ahí van a encontrar muchos, muchos técnicos en laboratorio. Bueno. Aquí habla de la experiencia, ¿de qué tipo? Práctica. The Practical Experience. La experiencia práctica, requerida, requerida, ¿para qué? Para obtener el título, ¿sí? ¿Esto qué sería? Ustedes leen ahí que dice Bachelors. Lo que sería acá el título de licenciado. O sea, el título de grado para ellos es primero, siempre como les dije, ellos tienen que tener un título de grado en alguna carrera de ciencia, por ejemplo, en bioquímica, en química, ¿sí? Y en alguna otra más que en estos momentos no recuerdo. ¿Sí? Para después hacer los posgrados y los postítulos, uno de los cuales es el técnico en laboratorio. Entonces, la experiencia práctica requerida para obtener el título de grado o la licenciatura en qué? En tecnología médica, ¿sí? Que es otro de los postítulos o es otro de los postítulos que se pueden hacer. ¿Sí? Recuerden que están los tecnólogos médicos. ¿Sí? Entonces, esa experiencia que tiene requerida para obtener el título de grado en tecnología médica le da, acá tenemos el verbo dar, ir, le da al técnico laboratorio ¿qué cosa? Una comprensión, ahí lo estoy marcando, understanding, una comprensión, understanding, ¿de qué tipo? Unique, una comprensión única, un entendimiento único de, ¿de qué cosa? Un entendimiento único, de la interrelationship, de la interrelación, un entendimiento único de la interrelación entre, esta palabra que está acá que estoy marcando es la, cómo se dice entre, en inglés, la preposición entre, between, ¿sí? Entonces, esa experiencia que trae el técnico laboratorio, ¿sí? adquirida en la carrera, yo después también, aunque no lo diga, le da al técnico una comprensión única de esa interrelación que hay, ¿entre qué? Entre los testeos o las pruebas o los análisis microbiológicos, microbiológica, en inglés, y químicos, chemical, ¿sí? comprensión de la interrelación entre pruebas microbiológicas y químicas y las manifestaciones ¿de qué tipo? Clínicas, clinical manifestations y las manifestaciones clínicas resultantes ¿entre qué? Entre estos dos tipos de testeo que dijimos recién Entonces, ¿en qué entornos? Settings Settings en inglés entre otros significados que tiene uno de ellos es entornos ¿sí? ¿sí? En entornos clínicos ¿sí? Clínicos entornos científicos scientific y entornos de este tipo industrial industriales ¿sí? En cualquiera de esos tres entornos entonces es que también puede trabajar obviamente el técnico laboratorio en entornos clínicos científicos e industriales ¿sí? Bien, nos queda el último párrafo la última sección que es un solo párrafo son dos reglones nada más ¿sí? Tenemos acá este título Goal in the healthcare process habla del rol del técnico laboratorio en el que en el proceso process en el proceso de la atención sanitaria o de la atención de la salud ¿sí? ¿cuál es el rol del técnico de laboratorio en el proceso de la atención de la salud un rol esencial como ustedes ya sabrán entonces dice que ese rol el rol del técnico laboratorio ¿cuál es? provide proveer qué cosa results resultados precisos un momento por favor bien el rol entonces del técnico laboratorio es proveer o brindar resultados y esta es la palabra en inglés para precisos accurate resultados precisos el resultado tiene que ser preciso obviamente no puede ser y más o menos es este resultado no me sirve más o menos en un entorno sanitario en ningún entorno ni sanitario ni clínico ni científico ni industrial más o menos es proveer o brindar resultados precisos resultados de laboratorio obviamente resultados precisos de manera manner manera timely oportuna o sea brindar los resultados que sean precisos y cuando se lo pidan ese es el rol del técnico laboratorio en el proceso de atención de la salud sobre todo en el proceso de atención de la salud y habla de un porcentaje dice acá percent un porcentaje estimado estimated estimated un porcentaje estimado del 70% del 70% de que de todas all de todas las decisiones decisions de todas las decisiones concernientes o que tienen que ver con regarding concernientes con o que tienen que ver con regarding con que con el diagnosis diagnóstico and treatment y tratamiento un aproximadamente un 70% de todas las decisiones entonces que tienen que ver con el diagnóstico y el consiguiente tratamiento de un paciente ¿sí? patients ¿sí? no solo del diagnóstico y tratamiento del paciente sino de que de la admisión o sea cuando cuando entras al hospital o sea a internación admission hospital admission admisión en un hospital bueno acá está no se lee muy bien en el pdf no se lee muy bien a ver si puede esto sería así ¿se lee bien lo que lo que escribí ahí? sí bien esa palabra es lo que nosotros o sea es el contrario digamos de lo que es la admisión en el hospital cuando entras es cuando salís del hospital o sea y la alta el alta el alta médica discharge ¿sí? entonces esta palabra discharge es el alta médica bien bueno entonces todo eso el diagnóstico el tratamiento del paciente la admisión y el alta de un paciente están basados todo eso todas esas cosas están basadas en que en resultados de pruebas o de análisis ¿sí? de laboratorio laboratorio ¿sí? fíjense qué esencial qué importante que es el rol que tiene el técnico en laboratorio ¿sí? que aproximadamente en promedio un 70% de todas esas decisiones se basan en los resultados de los análisis de laboratorio ¿sí? o sea que la función que van a tener ustedes es esencial esencial diría yo muy bien lo demás ya no lo vamos a ver porque no tiene que ver hasta acá esta era la última esta era la última sección ¿sí? así que bueno vamos a dejar compartir la pantalla ahí estamos muy bien hasta acá entonces el pdf de técnico de laboratorio con las seis y media ¿alguien quiere hacerme alguna pregunta sobre algo? anímense que es tiempo profe el lunes que viene lo que no los que no hacen es el saberes previos tenemos clases el parcial ya me perdí el martes que viene martes sí que es esperen si confirme bien abril mayo martes 3 el martes 3 de mayo los que no estén anotados a saberes previos sí tienen que conectarse los que no se hayan anotado a saberes previos tienen que conectarse así que esa pregunta está respondida supongo ¿alguna otra pregunta que quieran realizar? sobre cualquier tema examen tanto el de saberes previos como el de el de parcial ¿cuándo sube profe entonces el de saberes previos? el de saberes previos va a estar disponible a partir del mismo día del martes 3 de mayo ¿sí? a partir del martes 3 de mayo ¿cuánto tiempo lo deja? y trataré de dejarlo por lo menos 48 horas o sea que nos podemos conectar igual porque en el caso de que no aprobemos por lo menos no nos perdemos la clase igual queda grabada sí igual queda grabada pasa que ese día sí no hay problema el que quiere conectarse el que esté anotado en saberes previos y se quiera conectar ese día lo puede hacer o sea no es obligatorio o sea no es que vos te anotas en saberes previos y eso o sea listo no te no te tenés que conectar no no es obligatorio el que quiere se conecta y el que no no se conecta porque no tiene la obligación de hacerlo si se anotó saberes previos distinto es cuando si vos ya sabes que desaprobaste saberes previos y tenés que seguir conectándote a la clase de la materia para seguir pulsando normalmente eso sí y luego gracias bueno listo bueno falta un minuto alguna otra pregunta que quieran hacer el examen sería entonces el 10 de mayo sí vamos a hacerlo así para ¿cuánto falta? un minuto sí porque para que haya digamos una diferencia de una semana sí así que bueno listo gracias listo profe le hago una consulta sí ¿qué pasa si yo me anoté en el de saberes previos no lo hago por algún motivo personal que haya pasado ese día y ¿qué puedo seguir cursando la materia o la tengo que volver a reposar el año que viene? no, no sí podés seguir cursando la materia normalmente porque es como tener el ausente en el en el examen entonces se considera como que no lo probaste al no estar al estar ausente ¿sí? seguís cursando normalmente ¿sí? gracias gracias nada bueno esto se va a terminar si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer ahora me conecto de vuelta pero díganme si no chau chau